En Watch Dogs Legion, Londres se enfrenta a su caída. En medio del creciente malestar de un Londres inquieto, una entidad desconocida llamada Zero Day ha inculpado a la resistencia clandestina secreta, Dead Sec, por los atentados coordinados en toda la ciudad. Tras ello, oportunistas criminales de todos los rincones se apoderan del lugar y llenan el vacío dejado por un gobierno derrotado. Como miembro de Dead Sec, los jugadores se enfrentan a esos oportunistas criminales en Watch Dogs Legion. Sádicos, mercenarios, ciberdelincuentes y más tendrán que estar preparados para una gran variedad de situaciones. Para que nadie se quede sin jugarlo, Ubisoft anunció que Watch Dogs Legion estará disponible para jugar de manera gratuita desde el 25 y hasta el 29 de marzo para Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, PS5, las tiendas Epic Games Store y Ubisoft Store en Windows PC. Cada personaje en el Londres de un futuro cercano estará disponible para reclutar y jugar durante el fin de semana de prueba gratuita, tanto en el modo single player como en los modos online. Los jugadores podrán participar en todas las actividades de mundo abierto, como jugar dardos en el pub local y participar en peleas a puño limpio, así como explorar la mitad de los ocho barrios, incluyendo la ciudad de Londres e Islington y Hackney. Nuevos animales, inspirados en las series de Sanrio como Hello Kitty, llegan a Animal Crossing New Horizons, mediante tarjetas Amiibo, con muchos muebles nuevos y prendas de vestir. Si ya tienes las tarjetas, podrás invitar a los aldeanos y amplificar el catálogo de artículos con muchos muebles nuevos. Si no es así, tendrás que comprarlas de nuevo. Nintendo reeditará este pack con 6 tarjetas Amiibo este 26 de marzo. Algunas tiendas ya las han vendido de forma anticipada y se han agotado. Este primero de diciembre, Hasbro y Star Wars lanzarán un nuevo juguete animatrónico de Grogu, llamado Galactic Snacking Grogu. Esta figura presenta nuevas características, funciones y mejoras que la versión anterior. Este pequeñín verde cuenta con movimiento en boca, brazos, cabeza, orejas y ojos. También realiza 40 combinaciones de tiernos sonidos, te pide que lo cargues y activa la fuerza con sus dos manos. Además, incluye 4 accesorios interactivos, un bol con tentáculos, cuchara, galleta y la perilla de cambio que tanto le gusta, a los cuales reacciona cuando los colocas en su mano. Por el momento, ya está activa la preventa en Amazon y Epic Land. Más adelante se podrá encontrar en otros puntos de venta, en las tiendas departamentales. Square Enix anunció Forspoken, el título debut de su nuevo estudio, Luminous Productions. Forspoken pone a los jugadores en los zapatos de Frey Holland, una joven mujer que debe manejar sus habilidades mágicas para sobrevivir en el mundo fantástico y peligroso llamado Adia. El papel de Frey, la protagonista del juego, será desempeñado por Ella Balinska, mejor conocida por su rol estelar en la película del 2019, Charlie's Angels. Frey toma el escenario en Forspoken, explorando un mundo desconocido y enfrentando retos peligrosos para revelar el misterio detrás de Adia. El juego se está desarrollando simultáneamente para PC5 y PC y está programado para su lanzamiento en el 2022.